Este 4 de noviembre cumpliría 100 años el revolucionario cubano José Ramón Fernández Álvarez. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recordó en su cuenta en X a quien fuera conocido cariñosamente como el gallego Fernández. José Ramón Fernández, militar de honor, maestro y ministro de maestros. Por sus servicios a la patria ganó el título de héroe de la República entre decenas de condecoraciones. Escribió el mandatario en la red social. El centenario de José Ramón Fernández fue recordado también en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, en La Habana. La ministra de Educación, Naima Trujillo, durante el tributo hizo referencia a los altísimos valores humanos de José Ramón y a su trayectoria revolucionaria, a las numerosas condecoraciones y reconocimientos que recibió, así como a su liderazgo. Los presentes colocaron flores durante el tributo como digno homenaje a su vida y su obra. Y en Santiago de Cuba se realizó también hoy un homenaje en el centenario de su natalicio. Honrar a quien impulsó junto al comandante en jefe Fidel Castro Ruz la educación en Cuba es el mayor tributo que realizan maestros normalistas, educadores y estudiantes al general de división José Ramón Fernández, quien por más de 19 años se desempeñó como ministro de Educación. En la antigua Escuela Normal, actualmente Escuela Pedagógica Floro Regino Pérez Díaz de Santiago de Cuba, aconteció el acto nacional por el centenario del conocido Gallego Fernández, hombre excepcional cuyo sentido del deber y conciencia ética fueron brújula infalible en cada uno de sus actos. Durante la conmemoración se entregó la distinción Rafael María de Mendive a dos educadores que han mantenido por más de 20 años una extraordinaria labor en el sector. Además, fueron galardonados tres maestros con el reconocimiento especial Educador de Educadores, distinción que otorga la Asociación de Pedagogos de Cuba. En palabras centrales del acto, el Máster en Ciencias Raúl Samón Soto, director general de Educación en el Territorio, enfatizó las cualidades, ideas y convicciones revolucionarias del gallego Fernández como guías para los que tienen la noble tarea de formar a las nuevas generaciones. El santiaguero José Ramón Fernández fue un hombre muy capaz, disciplinado, que se ganó la admiración y el respeto de sus compañeros de lucha y de quienes hoy conservan su legado en creer y defender esta revolución. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Daylin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.